El jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Distrital de Pacanga, Alejandro Sánchez, pidió al alcalde de Trujillo y al gerente municipal, Ismael Iglesias, que dejen de atribuirse obras que no están en su jurisdicción. La polémica se desató cuando el alcalde de Trujillo anunció hace algunas semanas que, gracias a su gestión, habría logrado el compromiso del Ministerio de Vivienda para la instalación de redes de agua y desagüe en el centro poblado de Pacanguilla. Ubicado en la provincia de Chepén. Y Pacanguilla, que es una zona que se límite con la región Lambayeque, pues ha tenido problemas que no tiene agua ni alcantarillado, está destinando a más de 26 millones de soles, donde el Ministerio de Vivienda va a ejecutar, sumado eso son más de 500 millones de soles, que está comprometiendo para que Sedalip, en ese trabajo que tiene de mejorar, el servicio que hay que darle de agua de alcantarillado a la población de La Libertad, vaya construyendo. Se ha quedado una serie de proyectos pendientes, por eso que hemos comprometido, a las autoridades del nuevo gobierno, que en su momento estaremos con ellos nuevamente por estos temas. Frente a esto, el funcionario de la Municipalidad de Pacanga respondió lo siguiente. Así es, amigo Andrés, yo lamento muchísimo que el señor Ismael no tenga que demostrarle a la población trujillana sobre los proyectos que ellos mismos puedan elaborar, que atribuyen obras y proyectos que no les corresponden, y eso en verdad me da risa, pero a mí me da mucha pena la inoperancia y, repito, la incapacidad de poder elaborar sus propias obras, sus propios proyectos de inversión pública. Alejandro Sánchez aclaró que ni Elidio Espinosa ni Ismael Iglesias han intervenido en esta obra, que empezó a gestarse en 2014. Bueno Andrés, lamento mucho, lamento mucho que el señor Ismael Iglesias se atribuya una obra que no le compete, ni siquiera porque es su jurisdicción, porque es una provincia diferente a la liturgía, la provincia de Chepén. Sin embargo, el señor Iglesias se atribuye esta obra que viene ya desde el año 2014. El mencionado proyecto está a nivel de expediente técnico y tiene como presupuesto más de 24 millones de soles.